A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Diversas dudas nacen sobre las vías que tenemos como propietarios para pagar una deuda de condominio. Una de ellas, y que fue motivo de consulta reciente, es esta. Estoy demandado por cobro de bolívares. Me acaba de llegar la citación del alguacil. Fui de manera inmediata a la administradora y esta no me recibe el pago porque estoy demandado. Hay tribunales de consignación de condominios. Soy Yelixe Cortés y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de encuentro para que conozcamos un poco más sobre este interesante tema que vamos a ver hoy. Empiezo por aclarar que en materia de condominios no existe un tribunal de consignaciones como si lo tenemos en materia de arrendamiento inmobiliario. ¿Esto qué significa? Que no podemos ir a un tribunal con jurisdicción especial de consignaciones de condominio y depositar allí a través de un expediente donde puedo ir mensualmente. Eso funciona solo para el arrendamiento inmobiliario, como acabo de citar. El caso planteado se nos presenta como la negativa de la administradora de recibir un pago porque resulta que estamos demandados. Y el hecho ha sido reconocido por el propietario, quien recibió ya la visita del alguacil en diligencia de citación personal del juicio que ya se sustancia en su contra. ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces? Pues es ante el tribunal que conoce de nuestra causa, es decir, donde estamos demandados, donde nosotros nos debemos dirigir. Eso lo tenemos que hacer debidamente asistidos por abogado. Ahí tendremos que dar entonces contestación a la demanda y bueno, manifestar todo cuanto creemos que nos asisten derechos. Y eso lo haremos en la etapa procesal que corresponda y no ante un tribunal de consignaciones porque esto no existe en materia de condominios. Se planteó también en esta consulta, que es la que estoy poniendo hoy de ejemplo, que si era posible efectuar una oferta real de pago y depósito. Bueno, se planteó esa vía, ¿no? Este procedimiento no sería posible por cuanto es, repito, ante el tribunal de la causa, donde en todo caso deberá el propietario demandado manifestar lo que considere conveniente a la defensa de sus derechos e intereses. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues se observa que no es una negativa injustificada de su administradora de no recibirle el pago. Simplemente se encuentra legalmente impedida. ¿Por qué? Bueno, porque ya la cobranza no se encuentra en la esfera de su competencia, sino que la misma está siendo conocida por un tribunal de la República. Ahora, distinta sería la situación de la administradora o de la junta de condominio, porque puede ser también que se niega de manera deliberada a recibir el pago del deudor. En estos casos, y encontrándose el deudor en el supuesto de que su acreedor se niega a recibirle el pago, el deudor puede obtener su liberación mediante el procedimiento. Aquí sí, mediante el procedimiento de la oferta real y subsiguiente depósito de la cosa debida. Y aquí podemos ver que el pago no constituye nada más una obligación del deudor, sino que también es un derecho. ¿Es un derecho por qué? Porque tiene interés en liberarse de su obligación, solo que está impedido de hacerlo porque su acreedor se niega. Finalicemos entonces el tema de hoy, indicando que solo en el caso del supuesto anterior, lo que acabo de citar, tendríamos que revisar el enunciado del artículo 1306 del Código Civil, que establece cuando el acreedor rehúsa recibir el pago puede el deudor obtener su liberación por medio del ofrecimiento real y del depósito subsiguiente de la cosa debida. Y es importante estar claros que esa oferta será válida solo si el deudor cumple con los requisitos del artículo 1307 del Código Civil. Los invito a que lo revisen. También es importante estos dos artículos 1306 y 1307 porque en este artículo 1307 tenemos siete requisitos para que esa oferta pueda ser válida. Me despido indicándoles algo importante. Esto que les acabo de indicar sobre la oferta, la oferta de pago, es un trámite judicial que conlleva un ofrecimiento de pago del deudor hacia su acreedor. Y eso lo hacemos a través de que, bueno, en la representación de un abogado no podemos ir solos al tribunal, porque es que lo aclaro porque me lo han manifestado en diversas ocasiones. Bueno, nosotros no podemos ir solo al tribunal y pedir que se abra un expediente, porque este procedimiento no funciona de esa manera. Tenemos un proceso donde las partes deben ser citadas. Miren, si bien es cierto que esto puede culminar con la aceptación de la oferta, que es lo ideal, es el escenario ideal, esto es un procedimiento que hoy en día puede demorarse por las actuaciones procesales que de ella puedan derivarse. Esperando sea de utilidad el tema que hoy les he presentado, les recuerdo mis redes, Cortés Yelitze, en Twitter y con PuntoDominio por Instagram. ¡Feliz día para todos y gracias por su atención! Recuerden compartir esto con alguien que pueda necesitarlo. ¡Feliz día! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Música 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 ¡Gracias!